I won't suffer, be broken, get tired, or wasted, surrender to my friend, I'll get it... Hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Chris de Nova Records y... Ok, este... Cuéntanos, ¿cuánto te imaginas en Nova Records? Bueno, en Nova Records entré en 2010 a que llevo 3 años, apenas, sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia en Nova Records en estos 3 años, en trabajar con artistas como sí que...? Bueno, hasta el momento ha sido bastante agradable, me ha sentido bastante cómodo. He trabajado con varios de ellos, trayéndolos aquí a Tour. Y... bueno, me ha dado bastante experiencia en cómo... Tratar con ellos, cómo manejarlos aquí en México, y... Y a nivel de música también, siento que... O me ha dado frutos para aprender, o... O producir, o cosas así buenas. Este... y... De sus nuevas producciones, ¿qué... Qué... qué sabes, qué nos trae nuevo ZIQI aquí en México? Bueno, actualmente... Actualmente está trabajando en dos compilaciones, la famosa estación de la VIV. Y... bueno, y la otra es Vestop Novas, ¿no? En la que está trabajando ahorita. Ok, ¿y cuál ha sido la respuesta de ZIQI aquí en México en sus últimas fechas? Ya... presentó... La primera fue en Palenque, en 16, en Chiapas. La segunda, en Guadalajara. Apenas estuvo ayer en... Acapulco, y ahorita... En esta pequeña guerra, el tour. Entonces, el espectador ha recibido... De buena aceptación, y... Y ahora le gusta venir a México. Me contento de estar aquí. Ok, qué padre. Y este... ¿Qué más artistas están manejando ahorita con Noga? Mira, Noga y varios artistas, ¿no? Está... Vibe Tribe, System Nipple, Acuática... ¿Qué más es esto? Pero yo, por otro lado, que tengo a mi agencia... Haciendo lo que mencionaba antes, se llama Club. Y es por donde manejo a los artistas. Son los que voy trayendo de gira. Esta vez está Coa, ZIQI, que es de Noga Record. Pero... Ya encuentro otros artistas que no son propiamente de Noga Record. Pero... Soy su manager aquí. De ejemplos pueden ser... Dynamic, Space Cat, Cricket Frequency. Fanatic, Crunch... Fanata Shake, entre otros. Ok. Mucho gusto, Chris. Muchas gracias por la entrevista. Y por aquí la estamos viendo. Sí, gracias a ti. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Absalom. Bueno, mucha gente no te conoce y quiero que nos platiques acerca de ti. Pues... Soy... Soy... Soy un grupo de... Psychedelic Trans. Y... Pues venimos aquí a divertirnos un rato. Bueno, me mencionas ese... Ese género. Mencionas un poquito acerca de él. Pues es unos sonidos con música psicodélica. Sonidos psicodélicos. Y pues bastante aprendido. ¿Qué puedes platicar acerca de otros géneros que te interesan? Pues hay varios. Yo creo que toda la música electrónica está muy chida. Bueno, por aquí nos mencionaron sobre tu set. ¿Qué nos puedes platicar sobre él? Pues es un live-back, que es música totalmente hecha por mí. Y pues a ver que les... Espero que les guste. ¿Qué nos puedes platicar acerca de ti, como tu vida, como productor? Pues ya llevamos bastante tiempo y pues está chido. ¿Cuánto tiempo? Como 18 años. Bueno, a través del tiempo, ¿qué has aprendido? Pues que nunca sabes nada. Y al final de cuentas, ¿pregúntas en lo mismo entonces? No, pues siempre sigues aprendiendo. Todo el rato. ¿Qué le puedes platicar a la juventud que va empezando en ese género? Que le den y que le den y que le sigan dando. Bueno pues, esperemos que todo esto sea de tu agrado y en un ratito le vamos a hacer una entrevista para ver cómo te la estás pasando. ¡Gracias! 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 Dime cómo te sentiste. Pues muy bien, un poco la banda como que no ha respondido, pero ahí vamos, no, no, toqué un proyecto alterno que es Progresal, pero suerte tú vas a tocar mi proyecto de Zay Trans y va a ser mucho mejor. Bueno, tu género así en específico, el que más te late a ti toca, Zay Trans. ¿Algún otro? Progresal, Progre, Progre Trans. Bueno, mira, hay mucha gente que no conoce este género, platícanos un poquito acerca del género. Este género, ha sido muy viejido, viene de muy tiempo antes, pero hay mucha banda nueva que, pues, la mala escuela, la llevan a drogarse y, no, esta música la debes disfrutar, la melodía, todo, no más, no es el bajo, no, sino todo, todo lo debes disfrutar. Acerca de tus compañeros que van a estar tocando, platícanos un poquito de ellos, conoces a algunos, te llevas muy bien con unos. Sí, claro, nosotros venimos del Instituto Federal, somos de una agencia de San Luis Potosí que se dedica a bokear artistas internacionales, se llama Codec, Codec Agencia, y, pues, claro, todo le damos, todo le damos para que la gente le guste. ¿Es la primera vez que trabajas con DLC Productions? No, no, yo la segunda vez, soy una productora, profesionales y todo sale muy bien. Platícanos acerca de ellos, este, ¿cómo te llevas? ¿Cómo es tu relación con ellos? Muy buena, muy buena, muy buena, hablamos muy, puntuamente, nos llevamos muy bien. Bueno, me mencionas que vienes del DF, mencióname un poquito cómo te sientes con la banda de Morelia. Responde muy bien, responde, responde bien, pero, ahorita como que está apoyando un poco, pero, ahorita, ahorita, está bien de lo mejor. Bueno, y platícanos un poquito acerca de cómo se vive esa experiencia. Pues, igual, es mucha banda nueva que empieza, pero, pues... Deben de, deben de poner el camino, ¿no? Bueno, pues, sí, pues, no sé, algunas palabras que quieras añadir a esta entrevista. Pues, me gustó, me gustó Morelia, y es la segunda vez, vamos a echarle, y, ojalá que no me falle la gente de Morelia. Pues, mira, esperamos lo mismo nosotros, somos sonido elixis, aquí, con la producción. ¿Qué te parece la iluminación y el sonido? Muy buena, muy buena, muy buen sonido, muy buena, buena iluminación, muy buen escenario, muy bueno. Bueno, espero que la gente responde un poquito más. Bueno, pues, muchas gracias, y que te inviertas. Gracias, gracias, gracias. Buenas noches, Enrique, ¿cómo te sentiste el día de hoy? Pues, muy bien, estuvo muy a gusto la fiesta, estamos empezando y a ver qué pasa. Ok, bueno, te vimos muy prendido ahí arriba en el escenario, la verdad estuvo muy prendido, pues, nos gustó mucho, cómo tocaste, cómo te sentiste, cómo viste la gente. Pues, estamos todavía temprano, muy tranquila la gente, yo creo que, este, la fiesta va a transcurrir muy bien, estamos esperando a Siki, así que la fiesta se va a poner muy bien, así que aquí estamos esperándolos todavía. Y, de hecho, bueno, pues, es un muy buen comentario el que tú haces, bueno, pues, esperemos que la noche se ponga un poco más prendida, y, bueno, pues, lamentablemente, ahorita hay un poquito menos de gente, pero, pues, esperemos que esto se componga. ¿Cómo ves a los chavos ahorita que están tocando? Pues, muy padre, trae un proyecto muy padre, este, el equipo está buenísimo, truena buenísimamente bien, uno se siente arriba y no se le va la onda de nada, este, está muy chido, muy chido el equipo. El sonido está perris, bueno, para la gente que no te conoce, háblanos un poquito sobre ti. Pues, nada, soy músico, me gusta tocar música electrónica, a esto me dedico profesionalmente, y aquí andamos chambeando. Un saludo a toda la banda, y espero sigan apoyando este tipo de eventos, felicidades al equipo, está buenísimo, truena buenísimo. Bueno, cabe mencionar que somos sonido elixis para servirles. Pues, arriba de pelos, Carmen, muchas gracias. Gracias.